Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado, deseando que Freddy Rincón descanse en paz, estamos muy golpeados por la noticia, por eso hoy la presentación no es igual, se nos fue un ídolo de la América doloroso de la selección Colombia y bueno, mis mejores deseos para su familia, acompañándolo en este momento y para toda la fanaticada de la América que de verdad siente este golpe muy muy fuerte. Muchachos, recuerden suscribirse, activar la campanita para que puedan participar en todos nuestros sorteos y ganar, como ya muchos han ganado, también compartir el canal y seguir nuestras redes sociales. Bueno muchachos, ayer por fin se dio lo que tanto esperábamos, la llegada de Alexandre Guimarães a la América, hay felicidad por ese tema, por lo menos ayer la hubo, ya hoy hay tristeza por el tema del Rincón, pero igual ahorita América tiene que enfilar baterías para poder clasificar y como equipo grande, histórico, en Colombia el más grande, pues está buscando darle un giro en estas pocas fechas que restan de este torneo de la liga a la situación y Guimarães ha llegado básicamente para eso, aunque como yo les he comentado, Tulio Gómez, el dueño del equipo, le ha restado presión, pero Guimarães es un hombre acostumbrado a ganar, es un hombre de retos y ha sido contundente con muchos temas de la América. Con la vuelta al banquilla del equipo Escarlata, él espera tener esa mística que tuvo en el 2019 con el equipo, consolidar un proyecto deportivo, ya, que le dé muchas alegrías a la América. Desde el martes yo les comentaba que empezó un nuevo comienzo para el equipo, empezó a entrenarlo, dirigió su primera práctica, les traje fotos del entrenamiento cortesía de las redes de la América, igual que estas, damos el crédito como siempre, y se podría decir que desde ese día inició la era de Guimarães con el América. Venía trabajando varios asistentes, pero él no había asumido propiedad, y ayer en rueda de prensa se oficializó la llegada de Guimarães, donde respondió a muchas preguntas, muchos temas, y yo les voy a comentar. Él decía que ha aceptado venir a la América porque cree en el plantel que hay. Eso es un guiño para los jugadores de la América que están a Céfalo en este momento de confianza, después de ese período complicado que vivieron con Osorio, por la falta de resultados, porque se les ubicaba en los puestos donde ellos no jugaban, por el tema de rotaciones, bueno, muchas cosas. Y cree en ese proyecto de la América desde que llegó a su estrella 14, cree en lo que hay en este plantel, dice que Cascada está muy diferente, los jugadores entran y salen, y han aceptado llegar a la América porque cree que hay que actuar ya. Eso nos deja claro una cosa. El profe Guimarães tiene su objetivo claro y es ingresar a los ocho. Lo que se ve en las sesiones, según él, es que los jugadores quieren, tienen el deseo. Le han demostrado una entrega absoluta y él lo comentaba. Se refirió a las primeras impresiones que tuvo sobre los jugadores, ya, diciendo esto, que hay una entrega, que los muchachos hay un buen ambiente. Y yo se los comentaba, la verdad es que uno, viendo las fotos de la llegada de Guimarães, pues lo nota claramente que hay otro ambiente, que hay otro deseo, que los jugadores están conscientes de lo que hay que pelear y que abrazan a Guimarães como esa persona que los puede llevar hacia el objetivo de no solo clasificar a los ocho, sino de también lograr el título que es lo que tanto queremos. Decía, además, que en América la dirección técnica está pensando partido tras partido. No está pensando en nada que no sea el siguiente partido, que es el clásico, y a mí me parece eso bien, muchachos. Cuando se tienen cinco finales, hay que jugar partido tras partido sin pensar en el rival que va después del partido que tienes adelante. Ya, hay que concentrarse en el Cali ahora. Ese clásico, lo decía, es para ganarlo y para alimentar la posibilidad de la clasificación. Eso lo decía a Papi Guima, como le dicen los jugadores, y a Leo. Nada se está planificando a mediano plazo, porque todavía América tiene vida, y ese es el mensaje claro. Muchachos, América no está eliminada. Está golpeado, está contra las cuerdas, lo que ustedes quieran. Pero aquí no es como se empieza, sino como se termina. Y eso ya lo hemos vivido en varias ocasiones. En el título del 2019, en el 2020, con Guimarães, con Juan Cruz, y yo estoy seguro que se le va a dar vuelta a esto. Por eso hay que tener fe y no abandonar. Decía, la convicción es total de dar el 100% y más para conseguir la clasificación. Él comentó además que el compromiso es grande. Dar lo que se ha dado siempre en América de su parte, que es el 120-130%, para que América vuelva a estar en las posiciones que merece estar. Habló de algo claro, hay que trabajar, trabajar y trabajar. Yo estoy de acuerdo, muchachos. Esto es de moler y más con la nómina que tiene América que no tiene grandes figuras. Es de repetición, en los entrenamientos, en las ideas de juego. Hay una ventaja que yo les decía. Hay unos jugadores que estuvieron con Guimarães, como Paz, Ramos, Graterol, Sierra. Ya lo conocen. ¿Ya? Y decía que han llegado al club para soportar la situación difícil que hay y hacer todo para clasificar. Además, Guimarães comentaba ya finalizando que hay lugares y hinchadas que uno inmediatamente logra tener empatía. Y desde que llegó por primera vez a la América, la América sintió eso. Estuvo afuera de la América, pero dice que la hinchada siempre le manifestó el cariño de que en algún momento, además, un anhelo grande se pudiera regresar y que el fútbol a veces atrás o adelante los acontecimientos. Dejó un mensaje muy importante, que América en este momento, más que nunca, necesita el cariño y el empuje de su hinchada. Y yo estoy claro en ese tema, muchachos. Aquí vamos a apoyar este nuevo proceso, como se hizo al inicio con Osorio y inclusive hasta en las últimas se trató de apoyar, pero había cosas que eran indefendibles y uno quiere el bien del equipo. Si hace una crítica constructiva no es formal, pero acá en este caso con Guimarães hay que ir a muerte, como siempre. Y este domingo, se los he dicho, la labor del hincha americano es el domingo manifestarse y llenar el pascual. Tiene claro Guimarães que se puede clasificar, y yo también lo creo. ¿Que está difícil? Sí. Pero hay que meterle con todo. Muchachos, quiero leer esos comentarios. ¿Qué piensan de lo que dice Guimarães? ¿Creen que con esta plantilla logramos entrar a los ocho, pelear título? ¿Cómo ven la situación del domingo para el clásico? ¿Qué es lo que más les gusta de Guimarães? ¿Ok? ¿Cuál es su principal virtud o cualidad? Lo leo a todos, muchachos. Si les ha gustado el video, regalen un like. Sin un dislike, compártelo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, La Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la mechita11, arroba Jairo Lartes, y el grupo y en Instagram para dichas de la América de Cali. No siendo más, muchachos, me despido, cuídense y hasta pronto.